Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal En este vídeo os voy a enseñar mi neceser de maquillaje y un poco de cuidado facial que me llevo para pasar un fin de semana en Sevilla De hecho, yo creo que cuando estéis viendo este vídeo yo estaré todavía en Sevilla o volviendo, no sé muy bien, si todo va bien, estaré volviendo a Sevilla yo creo Así que nada, simplemente me apetecía un montón enseñaros qué es lo que me llevo para un fin de semana que es lo que suelo salir de casa habitualmente para ver a mis padres o lo que sea Y así pues veis por qué me llevo lo que me llevo y productos que os puedan interesar y ese tipo de cosas El lente que me llevo es este de aquí, es de Rituals es en plan un saco donde metes absolutamente todo Antes ya sabéis que me llevaba uno de Benefit con un montón de compartimentos y me encanta ese neceser pero últimamente cojo esto, meto todo y ya está aunque esté desordenado y aunque esté un poco todo así Y bueno, lo primero que os enseño es esta base de aquí es la Double Wear Life de Stilauder Me la llevo un poco porque ya la quiero terminar La compré pensando que iba a ser mucho más ligera que la Double Wear Era lo que yo estaba buscando La Double Wear a mí me encanta Pero ¿qué pasa? Que es muy densa, seca mucho la piel y mi piel es normal tirando seca y me cartona mucho en ciertas zonas No me queda bonita A pesar de que a mí me encanta la cobertura y el tono me quede bien y todo pero sé que no es mi base Así que compré esta para ver si era más ligera si la notaba más hidratante, menos secante pero realmente no Sí que es menos densa pero no lo que yo esperaba Así que bueno, como me queda poquita pues ya me la llevo y a ver si ya la voy terminando En cuanto a máscara de pestañas me llegó la de Benefit La Bad Gal Bank Esta que es la nueva Me la enviaron hace poco y la verdad que estoy obsesionada con ella Ya visteis que la utilicé en el vídeo del Get Ready With Me porque es que realmente me encanta La estoy utilizando todos, todos los días Me gusta un montón que tenga el cepillo de este estilo De silicona, así tan flexible con este aspecto así como triangular Me está gustando muchísimo Es la que llevo ahora Es la que estoy llevando en los últimos vídeos y la que estoy utilizando a diario Como me llevo la Double Wear Light y es una base así más bien seca como os comento pues me llevo también este primer de Catrice Es el Light Correcting Serum Primer en el tono Candlelight Es un liquidito así como muy luminoso que te lo pones debajo de la base para que tu piel esté mucho más luminosa y la base no quede como tan apagada Ya sabéis que estoy haciendo mucho esto últimamente Compré este y compré uno de L'Oreal y los dos me gustan mucho pero me apetece más llevarme este de Catrice que es más naturalito así que es el que me llevo Ya veis que tiene un gotero Es bastante cómodo de aplicar y lo venden en Primor, en Maquillalia y ese tipo de tiendas, ya sabéis En cuanto a colorete me llevo este de Clinique porque es el que estoy utilizando a diario me va prácticamente con todo y simplemente porque me gusta sin más Me mezclas los tres colores es el tono Defining Nectars también lo utilizo en el video de Get Ready With Me porque es que cuando algo me obsesiona o me da por utilizarlo no cambio Puedo estar como todo un mes utilizando lo mismo sin cambiar de maquillaje Muchas veces tengo que hacer el esfuerzo de decir voy a utilizar otra cosa para, no sé, ir cambiando porque si no siempre estoy con lo mismo y sí, este colorete me encanta y me llevo este para no completarme la vida No es lo que suelo utilizar mucho pero me llevo también una prebase de ojos la de Urban Decay porque como voy a estar todo el día por ahí no me voy a retocar quiero que la sombra se quede quieta en el párpado sin que se quede ahí acumulada en el pliegue del ojo ni nada así así que me llevo la prebase para, pues eso para evitar que la sombra se mueva del sitio o se quede mal o lo que sea no voy a salir de fiesta ni nada así voy con mis padres o sea que tampoco voy a necesitar llevar un super maquillaje ni un maquillaje que sea super potente y que esté ahí super duradero pero sí que me gusta que la base se quede quietecilla y en su sitio Vale, también me llevo el Lety Balm que ya sabéis que lo quiero determinar parece mentira cuando algo quieres que se termine no hay manera en serio esto dura la vida la vida ya lo quiero tirar me queda muy poquito pero es que no hay manera de terminarlo los labios se me secan muchísimo sobre todo cuando utilizo labiales mate como lo que llevo ahora ya sabéis y ya hablando de labios pues voy a pasar a los dos únicos productos de labios que me llevo antes era la típica que cogía un montón de labiales y de sombras eran los productos que más me cogía para cualquier momento que fuese a salir de casa no a lo mejor un viaje súper largo pero para un fin de semana le cogía un montón se lo he cogido dos por una parte el labial que es el que llevo ahora es uno de los cream lip stain de Sephora es el tono 17 es un tono súper famoso lo tiene todo el mundo el otro rojo que tienen también me gusta un montón pero este es como más apagado así que me gusta más y me llevo este no sé realmente si lo voy a usar lo cojo simplemente por si me apetece verme más maquillada o yo que sé pues más de la cena si acaso no sé realmente si lo voy a usar o no ya os digo lo cojo por si acaso y lo que sí que me llevo porque realmente me apetece es un gloss simplemente es de MAC es el tono ample pink y es que últimamente me apetece mucho verme más natural como menos maquillada sí simplemente eso menos maquillada menos como el labio ahí súper súper llamativo y este tono lo tengo desde hace mucho tiempo pero lo he rescatado y me encanta es un tono labio que me funciona muy bien por lo menos para mí me gusta el tono es pegajoso es un gloss no es una fórmula maravillosa tengo que deciros que aún así a mí no me molesta mucho pero bueno ya sabéis que la que le molesten los glosses pues no le va a gustar pero a mí me está encantando y estoy últimamente muy excepcionada con este gloss lo llevo mucho muchísimo vale continuemos en cuanto a sombras de ojos lo mismo me llevo lo que es para mí lo mínimo cojo esta mini paletita de Clinique no por nada en particular aunque bueno las sombras la verdad que están bastante bien de calidad básicamente por los tonos yo necesito en plan básico uno que sea de este estilo muy clarito y después algún marrón o algo así así que es lo que me llevo esta paletita que sé que con ella pues me sobra y que las sombras me gustan así que no me complico más vamos a los correctores me llevo dos ¿por qué me llevo dos? pues porque quiero llevarme el de Catrice que lo estoy un poco probando ya sabéis que lo compré hace relativamente poco y lo estoy utilizando prácticamente todos los días pero como todavía no tengo toda mi confianza en él por llamarlo así pues me llevo también el de ah no me sale la marca el de Tarte este de Tarte que ya lo he sacado hasta la saciedad y sabéis que es mi favorito el de Catrice es el Liquid Camouflage en el tono 01 el color más clarito que también lo habéis visto ya y el de Tarte tengo un problema con el tono porque es que ya se me ha borrado y no tengo ni idea de qué tono es pero bueno que es que este corrector ya os lo he sacado millones de veces y ya tienes que estar súper cansada de verlo en mi canal pero es que es mi favorito sin duda porque sé que no me reseca sé que me dura un montón sé que me ilumina que me cubre que todo para mí es el corrector perfecto ahora mismo vale me da la sensación de que voy un poco acelerada continuemos me llevo polvos no por la base porque realmente la esta de Stilauder no necesita en mi piel que la matifique más bien por el corrector me llevo estos de Make Up For Ever porque son los que mejor me funcionan son los HD los tengo ya hiper rotísimos mirad la tapa mirad que gastados me encantan difuminan muchísimo lo que es la abertura del poro sellan muy bien no se notan nada no acartonan para mí funcionan genial y tengo otros y para diario utilizo otros para probar ir viendo pero en este caso en el que quiero que el maquillaje dure lo mejor posible y que sé que no me voy a retocar y tal y cual pues prefiero llevarme un producto que sé que me funciona muy muy bien también cojo un mini Benetim me encantan estos minis de Benefit porque para mí son súper prácticos en los viajes o cuando me tengo que desplazar para el bolso o lo que sea me lo llevo porque para mí funciona muy bien en el sentido de que al ser tan versátil te lo puedes poner en las mejillas o en los labios pues para cualquier momento en el que te veas como cara de muerta cara de súper cansada o algo así te lo pones con unos toquecitos en las mejillas o en los labios tiene dos pegas para mí la primera pega es que cuando te lo aplicas con el dedo al ser un tinte te deja el dedo teñido de rojo entonces tienes que lavarte la mano muy rápido y cuesta un poco de quitar esa es la primera pega y la segunda pega es que si tienes el labio súper súper seco sobre todo en la parte interna lo típico que se te quedan ahí como unas grietecillas pues el producto tiende a acumularse ahí ¿qué pasa? pues que hay que aplicarlo con mucho cuidado por lo menos es lo que yo hago en lo que es el labio en la mejilla da un poco igual porque simplemente te tiñe el dedo te lo limpias y ya pero en el labio sí que me suele pasar lo de que se me acumula entonces me pongo muy muy poquito lo justito para que dé un tonito muy natural y muy muy poquito para que no se quede ahí súper roja la leña esa que la odio por cierto también otro mini de Benefit que me llevo esta vez es el Hoola en tamaño pequeño por si me apetece un poco pues darme un poco más de tono a la cara en cuanto a cuidado facial siempre me llevo muy pocas cosas ¿por qué? pues porque pienso que si ya a veces fallo en mi día a día de aplicarme el serum el correcto el contorno el no sé qué el no sé cuántos siempre pienso que por 2-3 días que no me lo ponga en el viaje que sea pues va a dar un poco de igual así que paso de llevarme 800 botes que a lo mejor después tampoco ni los utilizo entonces lo que sé que necesito es una crema facial y me llevo la que tenga cualquiera cualquiera que tenga en mini en muestra en lo que sea para no llevarme un bote grande en este caso me llevo la de The Body Shop esta es de vitamina E para todo tipo de piel es una crema ligerita no vais a dotar mucha hidratación si tenéis piel seca pero ya os digo que para un viaje para 2-3 días no me importa mucho que crema sea con que sea pequeña y que tener una crema a mí ya me vale vale y en cuanto a iluminador no os he enseñado nada me llevo este de aquí es el de Becca en el tono Moonstone es concretamente el Shimmering Skin Perfector este lo compré en Sephora y la verdad es que al principio me di un poco de rabia cogerlo porque me equivoqué de tono tengo que reconocer no quería este tono este es así como dorado pero al final le he cogido el gusto y me está gustando bastante tengo que deciros que este no es el tamaño original que es una talla más pequeña lo cogí en este formato para probar y menos mal porque como encima me equivoqué de tono pues por lo menos no me gasté el dinero en el tamaño grande pero bueno que al final me ha gustado ya os digo que es en crema que es el formato que más me gusta y lo aplico simplemente en lo alto del pómulo y por aquí y un poquito aquí y ya está de cejas me llevo solo un producto y es el Gimme Brow de Benefit os he hablado un montón de veces sobre el Gimme Brow y ya sabéis que soy un poco que lo uso pero que siempre os digo que hay versiones más económicas de este tipo de producto y es así tal cual como lo pienso lo utilizo porque la marca me lo manda y realmente me gusta pero creo que si lo tuviese que comprar yo no lo compraría si compraría otros productos de la gama de cejas de Benefit pero creo que este tiene otros sustitutos más baratos como el de Maybelline o millones de marcas que ya hacen productos de este estilo para cejas que no este que pues vale unos 27 euros o así porque este simplemente te aporta un poquito de color te deja las cejas un poquito bien puestas tampoco es un super fijador es un acabado muy natural y creo que el precio es un poco elevado para el resultado final por lo menos para mí y ya lo último de maquillaje que me queda me llevo un delineador de L'Oreal en gel no estoy segura de si lo voy a utilizar pero yo lo llevo como tampoco cuba mucho luego también me cojo un espejito pequeñito para el bolso que tampoco utilizo siempre pero siempre suelo coger y para desmaquillar no sabía muy bien que llevarme porque casualmente acabo de reponer el desmaquillante bifásico de ojos y es una botella bastante grande no me apetece llevarme una botellaca de Bamicelar y una botellaca de bifásico de ojos entonces he decidido llevarme solo este producto de Urban Decay tengo que deciros ya que la gama de Urban Decay de desmaquillado a mí no me gusta y no me gusta porque me parece cara y porque creo que los productos no funcionan tan bien este es en formato spray ya lo he estado utilizando bastante llevo como la mitad usado y es que yo estoy la vida para desmaquillarme con esto en serio utilizo un montón de producto me cuesta muchísimo desmaquillarme pero muchísimo aún así sabiendo eso me lo llevo porque sé que aunque me cueste con esto me puedo quitar todo 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 de la cara y también pues para ir terminándolo pero que no que no me gustara la desmaquillada de Urban Decay mira que me encanta Urban Decay en lo que son productos de maquillaje pero en la línea esta de desmaquillado yo creo que han fallado por completo obviamente me llevo algodones pues los llevo sueltos en la maleta y ya en cuanto a brochas pues siempre cojo más que menos de brochas sinceramente pero bueno me llevo uno de colorete de Sephora y el mismo modelo para contorno también de Sephora me llevo la típica de Real Tainis de polvo que la tengo hace mil años pero la sigo utilizando y sigue viva y después pincelitos pues me llevo uno de Ubu así biselado dos pinceles de difuminar uno de Mac Kioto de Zoeva y después ya cojo una simple totalmente de Better una un poquito más biselada de Mua y uno de estos tipo boli de Zoeva para ponerme sombrita a ras de las pestañas inferiores que ya sabéis que suelo hacer mucho eso y me gusta mucho y nada más eso es todo lo que me llevo para pasar un fin de semana en Sevilla ya supongo que habré compartido con vosotros algunas fotos o por lo menos stories en Instagram seguro que sí seguidme en Instagram si no me seguís porque por allí estoy todos 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 los días dejadme en los comentarios si vosotros habéis estado en Sevilla y qué es lo que más os ha gustado o incluso si sois de Sevilla qué es lo que más os gusta de vuestra ciudad y nada más que os mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao